David, hablamos de la presbicia o vista cansada, pero yo creo que lo tenemos que diferenciar de los ojos cansados. Es decir, cuando estamos durante mucho tiempo delante de una pantalla, a lo mejor vemos un poco borroso y eso puede ser síntoma de ojos cansados, que no es lo mismo que vista cansada. ¿Cómo lo podemos distinguir? Absolutamente. Todas las personas que tenemos una actividad laboral hoy en día, estamos sometidos a una presión que antes no había. Vivimos con una iluminación diferente, con una sequedad ambiental y fijamos los ojos en pantalla sin pestañear muchas horas al día. Intentando tener unos hábitos saludables de mantener la vista fijada lejos, humedificar los ojos con lágrimas, tener una humedad ambiental y también, como tú siempre dices, una buena nutrición, son todos hábitos y consejos que nos pueden ayudar a tener unos ojos un poco menos cansados dentro de que es también poco evitable.